¿Quién es este? Roja ¿No es? ¿Tapelucita roja? Sí ¿No? ¿Quién es? Este, que es un señor Viene en Navidad Es roja Entonces trae muchos regales ¿Ves que acá te dio un regalito? Trae muchos regales ¿Sabes cómo se llama? Sí La Nicolás A ver la lanza A ver qué te ha sido, a ver Yo sé La lanza Aquí, aquí Yo soy linda Esa vía Aquí, aquí Aquí, aquí La lanza Y aquí, aquí ¿Y aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí. No está, no está José Pedro, no está ¿Cuántos años cumple José Pedro? ¿Cómo se dice? 1, 2 sobre 4 2 3 1 ¡Cumpleaños feliz! ¡Te metiamos aquí! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¿Quién se lo regalas? ¡Ala! ¡No! ¡Esta la quiere! ¡Esta la quiere! ¡Esta la quiere! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mirá José Pedro! ¡Aaah! ¿Qué habla adentro? ¡No habla! ¡Alegras de los días! ¡Tomape Pedro! ¡Tomape Pedro! ¡Tomape Pedro! ¡Habé! ¡Mirá! ¡Mirá el señor! ¡Mirá el señor! ¡Mirá el señor! ¡No me gossipes! ¡Mirá el señor! ¡Y! ¡Mirá el señor! como que tenemos que usted en este ciclo de acordar vamos a mirar para ver si sabe si sabe si vamos a mirar para ver si sabe andan! corten ¿Vale? ¿A ver si es que sube a tendres que estar sube? Subir, ¿no? ¿Algo? Sí. ¡Claro, ese es lo que se hicieron! ¡Vale, ese es lo que voy a dar de ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!